Enviada, sí. Hola Yoli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Tienes tiempo para unas preguntas? Sí, claro. ¿Cómo es tu nombre completo? Yolanda Carvajal Rodríguez y de apodo me dicen Negrita de Cariño. ¿Alguna otra razón por la que tengan Negrita? Generalmente nos ponemos apodos dentro de los voluntarios para recordarnos toda la vida. ¿Cuánto llevas en el voluntariado? 44 años. O sea que a los cuantos años ingresaste. A los 18 ingresé. Y a esa edad, ¿cuál fue la mayor motivación para ingresar al voluntariado? Lo que sacaban por medios de comunicación, la información de la Cruz Roja cuando prestaba un servicio, cuando estaba en una emergencia, cuando estaba entregando ayudas humanitarias o cuando trabajaba en la fundación con niños. Sobre los voluntarios, ¿cuál es la principal labor de un voluntario? Servir a las comunidades y capacitarse diariamente. Hablemos un poco de la agrupación de socorrismo. ¿Qué es lo más importante de pertenecer a esta agrupación? Es servir y capacitarse a diario para poder servir de forma oportuna y eficaz. Ya que mencionas las especialidades, cuéntame, ¿qué especialidades tienes? Yo soy instructora de terreno y de aula. Soy de búsqueda y rescate, soy montañista, soy del área de resiliencia comunitaria y abordaje comunitario. ¿Y te gusta? Me encantan y todos los días procuro capacitarme más. Buenas, ¿cómo están muchachos? Hola mi Sofía, hola mi Connie, ¿cómo van? Bien, ¿y tú? Bien. Yori, yo quiero hacerte una pregunta. Bien. En estos 44 años, ¿qué experiencia te ha llenado más? Me ha llenado más la de habitantes de calle. Es máximo porque ellos son muy relegados por la sociedad, entonces ellos se sienten muy solos, de falta de afecto, de cariño. Entonces nosotros les entregamos un alimento, pero como les entregamos un alimento también compartimos con ellos, preguntándoles cómo estuvo su semana, cómo va, en qué les podemos ayudar. Si tenemos que prestar un primer auxilio, lo hacemos. Esas son de las más gratificantes. ¿Y la tuya, mi Connie? Bueno, yo creo que en 46 años son muchas actividades que lo, digamos, lo impactan a uno, pero creo que el simple hecho de poderle ayudar a salvar la vida de alguna persona es muy importante. Ah, súper. ¿Agüita? Bueno, está bien. Cuéntame una experiencia que te haya marcado más. La que más me han marcado es la de Armero. ¿Por qué? Porque además tenía compañeros míos que viajaron conmigo a Armero a buscar a su familia, a sus hermanos, y el llegar a Armero y no poder entrar, no poder ingresar por el lodo, sino esperar que llegaran otras ayudas para poderlos rescatar. Pienso que fue de las cosas que más me marcó dentro del voluntariado. ¿Qué les dices tú a los nuevos socorristas que ingresan a la institución? Que quieran la institución y que si vienen, vengan a servir y a capacitarse para servir a nuestro país. Cuéntame, ¿en qué lugar estamos? Estamos en nuestra casita de voluntariado, donde tú ves, estamos las tres agrupaciones, juveniles, damas grises y socorristas. Tenemos nuestros juegos de esparcimiento, nuestros salones de capacitación, tenemos nuestros módulos para que los voluntarios, si quieren venir a estudiar, a hacer algún trabajo de su universidad, de su vida personal, lo puedan hacer. Cuéntame, ¿qué es eso que le dices a las personas cuando ingresan al voluntariado? Que se motiven, que quieran a Colombia y que vengan a ayudarnos. ¿Y a las personas que aún no se han motivado a ser parte del voluntariado? Les digo que investiguen, miren, que es muy interesante venir a ser parte de ese voluntariado de la Cruz Roja. Mi edicilla, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Me puedes abrir? No, mi felicita. Gracias. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en misión? En misión estuve hace como dos meses cuando lo de las emergencias de Quetame, Puente Quetame y Guayabertal. Y la última que tuve fue la de habitantes de calle el viernes. ¿Y cómo te fue? Bien, atendimos 110 habitantes de calle y llegué muy motivada a mi casa para seguir trabajando con la Cruz Roja. ¿Eres feliz siendo voluntaria? Súper feliz porque me motiva, me enseña que yo puedo dar mucho más. Ahora sí, creo que lo dejo. Una última pregunta, Jolie. Dime. ¿Cuál sería ese mensaje de felicitación por el aniversario de los 75 años de la agrupación de Socorrismo? Los felicitaría a todos. Creo que hemos hecho muy buena labor de servir, no solamente servirle a la Cruz Roja, sino servirle a Colombia, a nuestro país que tanto lo necesita de ese apoyo humanitario. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.